Ayer Con la dirección del chino Josmar Chávez Ramos Siempre imparables Arrolladores Y triunfadores Para SFA Producciones San Luis Me daño hacia el éxito En Nueva York, Estados Unidos Así con cariño Raquel Salvatierra Tiene ¡Otra vueltecita! Y nos vamos el 30 de agosto a Bellavista ¿Sí o no, profesor Clementina Uriquispe? ¿Ahora qué dirás? Yuri González y esposa ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Dos cajas más ¡Versi, marca, machuca! ¡Ey, ey, 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 ¡Eso! ¡Siempre con la Swing Star Perú! ¡Una más! ¡Así nomás! ¡Es la movidita de cinturita chorrita! ¡Así, así, así! ¡Así se goza! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale!